El director del CEAN, Cozumel Rafael Chacón Díaz, dijo que los programas de monitoreo serán suspendidos por el momento. Señaló que en cuestión de los corales que se habían sembrado, se tuvo un monitoreo la semana pasada y en cuestión de los demás programas permanentes que se tenían, han quedado suspendidos de manera temporal. Hasta que ya pase toda esta contingencia y después ya se reactiva, porque implica el ir barrios y estar realizando actividades en conjunto y pues no, es mejor ahorita que hay quien en su casa y pues ya lo aguardamos a sus familias. No, pues agradecer siempre a la gente que está pendiente y nos hace llegar los avisos de alguna situación en emergencia de alguna especie y pues estamos para servirles con muchísimo gusto y pues bueno, pues gracias. Sí, hemos estado, pues te digo, atendiendo estos llamados y pues sí, 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 estamos trabajando desde casa pero pues sí, pues de atender atentos a cualquier situación con que esté en riesgo de algún animal y pues los hemos estado atendiendo. Afortunadamente y afortunadamente pues todo ha venido muy bien. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.